¡Ales! ¡Es tu cumple! ¡Pues sube con los 30 años a celebrarlo! ¡Que suba! ¡Que suba! ¡Que suba! ¡Que suba! ¡Que suba! ¡Oye! ¡Ales! ¡Ales! ¡En este momento! Cuidado, ahí está. ¿Qué vamos a hacer? No sé, la vamos a coronar. A tomar por Pueblo Felipe VI. ¡Ales primera! ¡Eh! ¡Un aplauso para la nueva reina! ¡Por el poder de la nueva reina! ¡Por la nueva reina! ¡Por la nueva reina! ¡Por la nueva reina! Así que, Ales, quiero que entre todos tenemos este canto para ella. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos Ales! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Tesa a los Ales! ¡Cumpleaños! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!